¡Suscríbete! Se fue la verdad Mankin, mankin Ah, me pone estoy viendo tu stream Creo que es mi video favorito con Marte No, no, este video es genial ¡Gracias, Jimé! Vamos Paren, paren A todo esto, dato muy interesante Literalmente cinco minutos Antes de grabar este video Con Martina tuvimos una Uno de los momentos de tensión sexual Que había Gracias, Ana Fue un momento así de Vamos a grabar No puedo Mira, mira, mira mi cara Uy, anuncio ¿Anuncios hay? O cuarta o quinta vez que grabamos este video Porque... No, no, no La cantidad de veces que grabamos este video No se imaginan Bueno, esta es la tercera o cuarta o quinta vez que grabamos este video Porque tuvimos unos percances Porque decidimos que no íbamos a leer las instrucciones Porque dijimos, esto es para mayores de seis años Pero no A todo esto Que ahora ya me chupa tres pitos y medio Esto era una publicidad Era la primer publicidad que íbamos a hacer De este slime Y el video de slime que hay en mi canal Nunca nos pagaron Lo voy a decir ahora Y que se sepa Yo me acuerdo en ese momento Las amigas de mi hermana Decían Me compré el slime por ustedes No se que yo decía La concha de su hermana No, la... Los que nos han cagado Al principio, boludo Y encima que lo grabamos Grabamos y editamos No es que solo lo grabamos Y bueno, estuvimos grabando una o dos horas Las doce horas de edición ¿Entendés todo? No, no pudimos hacerlo bien No vamos a armarlo correctamente Como lo tendríamos que haber hecho desde un principio Porque hay que leer instrucciones Exacto Comencemos Pará, porque a todo esto nosotros lo hicimos Sin leer las instrucciones Y ellos decían No, pero tienen que leer las instrucciones Las tienen que leer Bueno, y al final no nos pagaron una por un Gente, como lo tendríamos que haber hecho desde un principio ¿Por qué hay que leer instrucciones? Exacto Comencemos Si sos menor Pedile ayuda a tus padres para este paso Ves como que estábamos ya boludeando Con las pelotudeces que nos hacían decir ¿Entendés? Tipo ya Decían no, tienen que decir Que pidan ayuda de sus papás Y tipo No ves mi video que no soy así de pelotúa ¿Entendés? Vamos a armarlo correctamente Entonces decidimos pelotudearlos Y claramente no nos pagaron por eso Y bueno Realmente, como lo tendríamos que haber hecho desde un principio ¿Por qué hay que leer instrucciones? Exacto Comencemos Si sos menor Pedile ayuda a tus padres para este paso Unas tijeras Con puntas redondas Suavemente alejamos los ojos Alejando el producto de nuestras caras Procedemos a abrir la tapa Con cuidado Con cuidado Primero que nada ¿Qué no les sale? Las instrucciones Chicos, lean las instrucciones Lean las instrucciones Pues si no Capaz ustedes no lo entendieron ¿Por qué estábamos tan taradas? Ahora lo saben Porque lo grabamos 7 veces y nada les gustaba Entonces dijimos Bueno, lo vamos a hacer lo más pelotudo que se pueda ver qué onda Las instrucciones Chicos, lean las instrucciones Lean las instrucciones Chicos, ¿saben leer? Si no, diganle a un adulto que les lea las instrucciones Los utensilios Este ya pesa un poco más Así que piden ayuda a sus padres Se pueden lastimar, ¿no? Por último Lo más esencial El slime ¿Más que me un toque? Luli me está gastando todas las servilletas que tengo en la casa Son de... Luli Te amo Martina, sos muy tierna Luli Los increíbles, están genial Están increíbles Bueno Un chiste familiar Un vaso de agua A su preferencia Pueden elegir el que más les guste Tomen antes de meter esto Ya cuando una vez que meten esto no tomen el agua No es la idea Esto hay que dejarlo reposar 20 minutos Pongan el temporizador porque 21 y explota Así que yo que vos tengo cuidado 20 minutos Una vez que las tenemos No las coman Esto se arma ¿Cómo, Martu? Primero que nada Es un embudo Agarramos ¿Cómo, Martu? Esto se arma ¿Cómo, Martu? Primero que nada Es un embudo Agarramos Globo El color ¿Qué le pasó? Le digo a la merca Asegurarte el globo en la bomba No sabía leer Son ustedes leyendo Bueno, metemos el globo A trover Vamos a vertir el slime verde Verter Martina corrigiéndome desde el día 1 Vertir No, verter Se dice vertir Se dice vertir Te apuesto a lo que quieras Se dice vertir Se dice vertir Se dice vertir Se dice vertir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo diario, boludo Yo lo decía en serio Yo no lo decía jodiendo Escribí Vaya cuando lo deje Bueno, el verter Bueno, lo vamos a meter Verter Marti, ¿por qué no llamamos a tu mamá? Porque yo he metido en la parte sola Cuando hay necesario ayuda de un adulto Lo que llamamos ¡Mamá! ¿Mamá? Necesitamos ayuda de un adulto Me quedo mentira No tiene nada de para chico Necesitamos ayuda de un adulto responsable En esta parte del video Sí, sí Necesitamos que abras este envase ¿Cómo se abre, chicas? No, mi dale Vos sos el adulto responsable No puede Chicas, se ven No, la cosa es que tengo miedo Es que se me... Nuestro adulto responsable tiene miedo Nuestro adulto responsable no sirve Chicas, voy a estar un adulto Enseguida Admirando Adulto responsable Se le está comiendo Se le está comiendo Nuestro adulto responsable Se está comiendo en el lado Vamos a ir a contar así ¿Lo abro? Sí Es muy fácil Sí A ver, no se va a dar Gracias por tu colaboración Es muy fácil Le hice chillin Tuvo media hora Ahí yo tiré la de... La tiré la de... La apoyadita Siempre con cuidado, gente ¿Tú crees? No, sos un estúdio Ay, no, no, no... Perdón Tu mamá me va a matar Que no te dejaste Siempre con cuidado Siguiente paso Marti Dejalo ahí, no lo saques Marti, no se está saliendo mal de nuevo Ya lo habíamos hecho 7 veces Y el juego del orto Era una mierda No funcionaba boludo No funcionaba, no había manera que salga ese slime del orto Que a todo esto no me lo pagaron Porque yo subí una historia diciendo que es slime de mierda O sea, una crack en hacer publicidad Por favor decir que Martina está viniendo esto Ay Dios Marti, no se está saliendo mal de nuevo Amigo, qué buen video Para mí este es el mejor video de Martuli Siempre lo dije y siempre lo voy a decir No, 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 para Marti Está vivo Tiene vida propia Ojo a la noche chicos Le damos miedo Ojo que te ataca el slime Mire Ahora que yo salgo corriendo Me voy, me pudo boludo Ahora nos sacamos acá Y le hacemos un nudito Y tendría que estar terminado nuestro slime Estuvimos claramente una hora y media sin grabar para que salga eso Y claramente Martina lo tiene agarrado al globo Porque si lo soltaba se salía toda la mierda Mira como no suena Antistrés, antidepresivo Antinervios Felicidad del niño Agarra el globo rosa Y te lo metes dentro del culo Y agarras la red Y un precinto que te viene todo acá Eso no se parece a que se repita Esto te viene todo ¿Vos compras esto? Ya está listo Nada, necesitas Solo buena onda y diversión Miren con atención Y cuidado Y cuidado ¿Sabes qué? Tenés que ir con cuidado Una vuelta para que quede redondo Como una pelota Como una manzana Como el planeta Tierra Redondo como las bolas de tu viejo Y más ejemplos podemos dar Basta con mis vocabularios y mis palabras Que a la gente le gusta No se te pegó ni en pedona No, no Yo te iba re pero no te pongo en exceso No, 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 no No te digo no te pongo en exceso A mí algún día Me iba a agarrar la red Que iba a poder parar Y me iba a besar 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 Bueno, terminé el video Martín, Martín, Martín Igual Qué loco, ¿no? Nos conocimos hace re poco Y teníamos una conexión Igual sí Mira cómo lo hacemos al mismo tiempo Bueno, no sé Terminé el video Martín, Martín, Martín No puedo No puedo Te doy un beso El amor resucita Siempre que se sientan debilitados Te sientes un beso Un buen beso De por ahí Soy una cualquiera Así me tenés Cuidado que se cae pelotuda Quieta Chieu Qué tanto Tomás quiso Tres 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 No, 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 no. Adiós, adiós, no. No, no puedes ver, es genial. Eso no está editado, o sea... No, no lo puedo creer. ¿Qué es eso? Tomás que eso. El embudo hay que usarlo como base. Que fuimos a comer afuera fue nuestra primera cita O sea, no fue cita porque no estábamos juntas Funcion Que se yo, fuimos a comer Tiren el slime adentro del tubo A ver Marti como lo llenaron Marti, Marti, Marti Y ahora lo que hicimos Y ahora vayan a ver lo que no hay que hacer ¿Por qué estás gay? Claro, ¿ves? Claro, ahí está Me acuerdo porque Porque como estaba mal Este video que grabamos acá Que van a ver ahora A la marca le dijimos Bueno, hacemos una intro Cómo hacerlo bien Y después decimos Acá va cómo no hacerlo, ¿entendés? Para poder usar Lo que habíamos grabado Y bueno, nada Igual esta parte tipo O sea, esta parte me acuerdo Mira, este es el momento con más reproducción ¿Cuál? Marti, está saliendo mal Esta parte me da paja verla Si les soy sincero Porque esta es extremadamente buena O sea, esto podría ser un video aparte ¿Entendés? Es increíble Es increíble Esa parte es increíble Me acuerdo igual que En su momento también me Me encantaba Esa parte O sea, ese video Qué gracioso, bro Ay, qué bueno Muy bueno Es eso, ¿no? Uno más A ver, ¿cuál? Este Para que no Es otro de Mar Porque está este O está No, de nosotros no aparece otro Porque a mí me gusta el sinal de Marti Martínezza, pero peor También me gusta Creo que es de Martínezza, pero peor ¿Qué es esto? Ah, este es el Ah, este video es excelente O en Nueva York Esta, persecución en el auto ¿Cuál? ¿Cuál vemos? Persecución en el auto A ver, vamos a ponerlo acá ¿Cuál vemos? La tiré del auto Llora o Persecución en el auto Hagan una votación Porque vamos a ver uno solo Y listo ¿Martes 13? O Martes 13, a ver Pero Martes 13 Era una verga, ¿o no? El de Martes 13 creo que era una verga O sea, era una verga Pero los otros son mucho mejores ¿Te hizo no? Hagan una encuesta Hago yo ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ah Ah, bueno Ahí lo hicieron A ver, voten Voten Persecución en el auto Llora o Martes 13 Yo ya hice mi voto No lo voy a decir Va ganando la tiré del auto Llora, ¿eh? Ganan la tiré del auto Llora, ¿eh? Por lejos Sí, de Martes 13 no sé por qué Martina me dice Decí por qué el de Martes 13 Era una verga Porque la publicidad Sí, igual Creo que es obvio Que el Martes 13 de la publicidad Es muy obvio Igual Mirá las visitas que tiene Mar Para mí hay alguien ahí O sea, para mí Para mí El quilombo que se hizo en la casa de Martina Con esta parte ¿Qué parte fue, Mar? La del La de la bañadera llena de De mierda Acá La parte no puede hacer más de la terra ¿Por qué me El quilombo que se armó en la casa de Martina Por esto Y a mí me pagaron Por aparecer en un video de Martina Me llamó la marca Y me dice Sí, ¿puedes aparecer en el video de Martina? Te vamos a pagar Nunca me vino nada mejor O sea, algo que ya hacía todo el tiempo ¿Me estaban? ¿Entendés? Increíble Yo dije, dale, de una Sí, de una Le metimos Martín, nunca te pago La mina Odia que la asusté Igual, pará Había quedado muy bien en ese momento Para lo que nosotros pensamos que iba a quedar Yo me acuerdo que Lo editó Martín, obviamente Y yo cuando lo grabamos dije ¿Cómo va a quedar esto, no? Y cuando Martín me lo mostró Estaba re sorprendida Obviamente no es de los mejores videos Porque no Pero Para lo que O sea, yo no lo hubiese hecho así de bien Eso me acuerdo del momento ¿Qué es esta parte? A ver Andá, no Te abandono Pero el delivery tiene que tocar abajo Me da miedo ¡Actrices! ¡Actrices! Bueno, vamos a ver ¿Cuál ganó? Ganó este, creo Vamos a verlo ¿Para qué lado voy? Derecha, 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 derecha Derecha, derecha ¿Cuál es la pida? A ver, me pese Quiero Uno que ni en pedo pone El guiño Acá, después, pa' ver Los tweets que dicen La gente que no pone el guiño Capa mi colegio Un like y me pasan a buscar Lourdes, ¿ojo? Ah, una saludada Agarra, primero saludo yo Que es mi canal Ah A ver, chicos, ¿cómo anda? Ah, digo yo Como si no me había enterado Que era tu canal Bueno, bienvenido Me disculpa, tal vez no Es cierto que sos una youtuber como de menor Ah, re, ¿cuántos subs tenés? Esta es una colaboración para que te suban los suscriptores Para que yo te publique la historia 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 Pará, imbécil Me hiciste mierda, bolada No quiero jugar más ¿Jugar a qué goblada? No estáis jugando a nada Estás laburando acá, que es un juego esto ¿Ves? Por eso te va mal, porque no te lo tomas en serio Me re dolió, bolada Mirá mi risa de Lulige Puta Está tu mano ahí, bolazo Me remarcó Encima contra de los pelos Es que tengo más pelos de mi papá No por nada me dicen Omar Mirá Omar pasando los cambios Esa Estaba insoportable yo ese día Insoportable, mirá no paro No paro de hablar Cada vez me llega un mensaje de miran ¿Puedes creer que se esta terminando la deca? ¿Puedes mirar para adelante vos, capa? ¿Puedes creer que se esta terminando? ¿Puedes creer que se esta terminando la deca? ¿Puedes creer que se esta terminando la deca? ¿Tú eres Lourdes? No te reiste Yo te veo, yo estas inteligente Y vos ni sabes lo que es Vos decís Les haces a todos tus suscriptores que hacen atras Nooo Me re ardido Callete que todos mis suscriptores están suscriptos a tu canal Y algunos que ni se suscribían porque les cae mal Así que Uy, te estaba enfocando, estaba enfocando tipo a la persona de atras Ya sé, antes estabas haciendo lo mismo Me parece que pongo la ubicación Omar infringiendo la ley parte 2 ¿Qué es mi teléfono? Me acuerdo que ese video me hizo doler la cabeza literal Yo ahora, la limpiecita Dame, yo te lo pongo Martín, no, Martín Mirálo Omar Tienen la virgen ahí ¿Qué estás vos? No, 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 no Un rato entre más agriptónes que yo Autopista Luis de Jetty Ane ¿La callamos? Sí, cerrar el culo Ok El ruido que hacía el auto de Martina Por Dios, estabas adentro de una nave espacial, boludo ¿Tú eres de acá? Ahí sí, ya estábamos juntas ¿Vos sos boluda? Bueno, no sé si estás haciendo la capa O sea, me dió que ya tengo el control de este auto A la que yo volanteo nos morimos a dos Bueno, Martín, pará Fraca, ¿no es? Esto lo que hablé ya Es gracioso Ya te reíste como 4 veces Ya me di un like Ya conseguí más subos Bueno chicos, todo lo que se hicieron a Loli González... Imagínense, yo a mí también te quedé como que... Como que... ¡Soy más gracioso, chicos! ¿Voy a mirar para adelante, conchuda? Estamos yendo a patinar sobre hielo Porque acá el ambiente está que quema ¡Esta! Casi te rompo todo, voy a lanzar con la marcha del auto ¿Te imaginás? No, sigan andando Las ruedas siguen girando ¿Siguen rondando? Sigue girando A que no la conoces Gira el mundo, gira quien lo puede parar Eso es adiós Bueno, Omar, a ver, contanos, ¿por dónde estamos, Omar? Estamos a 15 minutos porque solamente nos pasamos Porque ahí están viendo el GPS, hay que pagar un peaje ¿Cuántos peajes tendré que pagar? Omar, yo te lo pago Como que todavía no me presentaste y llevas como 26 minutos grabando ¿Te tengo que presentar? No sé, boluda, yo no me aparecí todavía Yo estoy acá como un imbécil del trípode, boluda Literalmente el trípode ¿Quién dijo que querés que apareciera, boluda? Acá aparecieron que te doy la idea de venir a este lugar ¿Te llamó? Bueno, primero presentame porque voy a aparecer Uy, ¿por qué necesitas una presentación, boluda? ¿Quiénes son Tinelli? A ver cómo es la... A ver cómo es la pareja Súbanlo a Twitter, hagan edif ¿Dónde lo sueles poner? Como que mirá, me siento incómoda Mirás el letras, te dice Eh, puta Ah, ¿qué tiene que ver? Y si el letras te dice de puta, ¿cuál sería el problema? Como que tenés como algo... Como mierda No ¿Quién pagaba? ¿Qué era lo original? ¿Quién pagaba? Ay, que cabello basta Hola, hola, hola ¿Cuánto es? 85 Acá tengo monaje de 10 Por lo que nos vamos con toque y recaudamos Y es... ¿Cuánto dijo que está el peaje? 85 Acá tengo monaje de 10 Por lo que nos vamos con toque y recaudamos Y es... 70, 80 No, yo estaba matada, tomando el Rokutan Tenía la piel más seca que vas a ver en tu vida Y el pelo horrible, o sea, claramente no era mi mejor momento Ah, 35 ¿Cuánto inventó, Lu? Y no sé cuánto está ese, la verdad Ese peaje no sé cuánto estará Estaba faltando 5 Y 5, pero mira todo calculado Gracias ¡El billete de 5 pesos! Claramente ya no existe No existe ese billete ¿Hace cuánto fue? Fue hace 3 años esto Mirá la visita de este video Hace 2 años No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Y por qué hay peajes? Dice ¡Qué buena pregunta! No sé por qué hay peajes Se paga, qué sé yo, la calle No te dejan usar la calle gratis, boludo Nunca había ido tanto a cambiar, pobre señor Bueno, llamo al lugar Bueno, para, presentate tanto que le jodíamos No vi dónde sabes para los que no la conocen Seguramente nadie la conoce Porque mis suscriptores son gente, tipo ¿Entendés? Tipo... Ay, pero me pongo linda Está como... Me pongo linda Hizo lo que pudo, pobre Luli Ay, por favor Carina, la brisa, sienta en un poder ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¡Dale, Martina! ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? No sé, haz lo tuyo Porque la cagona le da vergüenza ¿Se tiene que llamar? ¿Después quién es? No Pi... pi... Estúpida Está re enojada No me da vergüenza, boludo ¡Hola! Ay, no, esta parte me da mucha vergüenza La voy a adelantar ¿Quién es tu voz de pelotón? ¡Este acuerdo es lo que quiero! Esta parte me da mucha vergüenza Escucha, yo estaba interesada en ir ahora O sea, hoy Sí Y... Disculpa En hacer un video en el lugar Queríamos saber si teníamos la posibilidad de hacerlo Depensinar ¿Qué recuerdan? ¿Qué mattercuendo? No, cualquier cosa Intestamos colonizadas No, dejé entrar enfrianzar ¡Estamos petichemos! ¿Qué horno? En poder Aker Es mi hija Me da mucho cringe Eso sí que no lo puedo contar Encima ahora que me fijé la fecha, que no pase tanto A ver, flaco Pensa, te la recriste ¿Dónde está huyendo? Sos una pelotuda Mirá, tu fan, te reconozco ¿Viste? Se puso a llorar Pasé para ríe a una persona No, era como la canalita Estoy chivando una baneta ¿Me querés chupar a mi chico? No, gracias No tiene olor Si es que no va a tener olor Tiene olor Lo hablemos a todos No vuelven hasta ellos Hasta ellos Que me entre por el abuelito Nunca lo sé Voy así manejando yo ¿Me decís un café? Te diga, buscame Qué rico, ¿no? Mirá, hay una pizzería ¿Estás con una pizzería? No, no hay chance Bueno, creo que la próxima a la derecha Pasa tranquila No puedo dejar tan para el culo Bájate Bájate mi auto Bájate mi auto Bájate mi auto Bájate Quiero que te... Bájate Bueno, seguimos Acabo de perder una amiga Pero así es la vida, ¿no? La gente va y viene Nada es para siempre ¿Me enseña mi mamá? ¿Sí? ¿Dónde está? Por favor, Lourdes Que venga corriendo Porque... Bueno, gente Me dejó la puerta abierta Bueno, la vuelta que me tuve que dar Para recuperar Pero creo que ya estamos bien encaminados Si me dicen que manejo mal Tienen que afrontar las consecuencias Acá está ¡Mamiga! Guarda, imbécila Amor, te traigo un montón de negros Estás puesta de una ventura Yo pará, boludo, en serio Atreviste a decirme otra vez Que manejo mal Estaba ahí Estaba así esperando Qué sé yo Che, muy buen video, Omar La verdad Pero eso somos las Martuli Nunca había visto un video De dos personas tan graciosos Yo pasa el tiempo Omar no vuelve Yo dije Omar me dejó Me abandonó Yo me empecé a cagar de risa Tipo, perdón Me cagué de risa Dije, listo Esto no era joda, ¿entendés? Yo estén tentada Llamando a Omar Omar rescatame, Omar Cuando Omar no me retó Me dijo Me pasó una viejarta Una viejita No, como que tenía una joroba Veo como vibraba el auto Yo señora El hombre Así volaba Tipo, me miraba y miraba para adelante No sé si era un tic ¡Arre! Otra Me reconoció dentro del auto la loca Se quedó así Era pelirroja ¿No te agasta desde izquierda? Ay No, por una falta Mala suerte por los 50.000 años ¿Una que va a estacionar? ¿Una que estaciona? ¡Muy bien! Yo tengo que esperar A que pasen los coches Estacionar como Dios Me enseño Cuidado, cuidado, cuidado Necesito que se corran todos Claro, me parece Muy difícil ¿Lo metemos acá? No, no lo metemos ¿Volá, no lo metemos? Otra vez ¿Vos viste como? Desde el lugar que empecé a estacionar, ¿no? Está mal, te tenés que meter allá Ya sé, bolá Ya sé, bolá Por mi auto, bolá Lecile, capo, bancamos un toque que no se estacionaron ¿Quién te dijo que no se estacionaron? Ahora, como que estamos hace media hora intentando Me venían triciclos y era más rápido, bolá Me venía fuerte y me rompé la puerta, bolá No, 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 no Pero, ¿por qué? ¡Solo acá! ¡No viene nadie más! ¡No viene nadie más! ¡No viene más! ¡No viene nadie más! ¡Hago todo, boluda! ¡No, no! No, bolá, no puedo creer Ya está, vinieron como 10 autos y 10 colectivos, bolá Mira, Flaca, en tus maniobras Entonces nada, ¿me vas a acomodar un poquito? Claro, para más prolijido ¿Quién está haciendo en tus maniobras, eh? Papá, estás para vos Bueno, llegamos al lugar Martín Benzas No, Omar Benzas Flaca, ¿qué fecha que tú ganas? Me encanta la cámara de Martín Benzas Ah, viste Chiquitita, cómoda No, viste Cosa, cae en el auto Fíjate, mírala Nos van a churriar con la nave Me viene un chorro, le digo Llévate el urde Bueno, vengan conmigo, chicos Mi camarógrafo de Norto Youtubers patinan sobre ir Yo estoy a Nice Percian, youtuber Mirá que esto Mirá este Mar, soy rey youtuber, boluda Mirá, que creo que la concha Para, me voy a aclarar una cosa Martina dice que buen es Los chupines son increíbles ¿Cómo cambió tanto la moda? En dos años En todo Literalmente, tipo Las cosas que hicimos todavía no es buena en nada Entonces, ¿sí? Llegamos acá y me dice ¿Y vos sos buena? Y yo le digo así, ¿qué sé yo? Y yo, tipo, normal, boluda Tipo, no me caigo Pero tampoco te hago, tipo, la portada en el aire Yo le voy a montar en el aire, ¿verdad? Y me dice Ah, porque yo te imaginarás, ¿no? Estoy segura que Entry se cae Estamos... Uy Espera, espera, espera Me gusta, mientras me parezca una fracasada mental ¿Estamos mal? No Sí, estuvo mal No sé si hay mucho como Ay, ¿me vas a quedar? 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 ¿En serio? Me quedaron un poco chiquitito Este es para una, me lo digo Dentro, me hago una, boluda Mi sueño es que se caiga No sabe, no sabe, no sabe, no sabe Que se caiga, que se caiga Ah, sos una fracasada del final, boluda Hace mucho que no me hago una, mal, mal No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mal, estás re dura, boluda Sí, ya, abuela Me estoy grabando así, boluda Está derretido, dejate de joder Estás re dura Estás muy dura ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, no, la más virri, la más ridícula ¿Estás segura cuando me caí? No ¿Le seguimos, Martivenza? Estamos acá en los Alpes suizos Como verán, es un día de frío en los Alpes Estoy por subir a la aerosilla No anda, está, no hay luz No salpé ¡Ay! Todo lo que pido Quizás haya visto el chabón que se cayó Vamos a la carrera Y hay vuelta ¡Muy, gracias! Como que siento que pase más de dos años esto Mira la verteja Es ridícula ¿Qué? 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 ¿Te estrellaste? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Llego a altas velocidades, boludo! Lourdes es nada más me ganó Yo lo quiero dejar en claro Aceptá que hay cosas que no son buenas, boluda Boluda, boluda Yo soy buenísima en esto No, no soy buena Bueno, la verdad es nada más me ganó Porque me quedan muy chicas esas cosas Mira acá Los dedos todos a desesperiados ¿Y por qué no piste que me notas? A mí quedan grandes No, pues ya está, boluda No me da mal, no vamos Lo hago en la televisión Otra cara revisada Te dejo ventaja Llegamos al final Nos agachamos Llegamos al medio Nos agachamos Agachate sigue Las marcas Y todos ya Le damos ventaja Porque pobrecita, le damos ventaja ¿Qué ventaja más? No me digas ventaja, imbécil No, capa, si te vayas a los pies que no cambiás No, no, no Vean la tramposa, imbécil de mierda Dale, boluda, en serio Esta es tu idola Vuelta a la más linda, eh Casi blanqueo a la egresada No, no, no Llegamos, tiene caca esto Ay, mierda ¿Cómo que no viene? No, dale, no, no, no No, dale, no No, no, no Martina, puta Tengo el culo frío, boludo Salió como me caí Mirá, mirá como me persigue Ojalá se caiga Este tipo de rayos Verga, boludo Mirá Martínez, no me alcanzas Martínez, no me alcanzas La dueña de tu cara, hija de puta Mirá esta toma artística que vamos a hacer No sé qué se habrá hecho la verga de Lourdes Por este en mi video Ay, como de los empí La queda Cuando me quiero sentar Me parece que me senten Está re frío Estoy en el culo, lleno de ahí Nieve, Mar, pura nieve Ay, Martina No te la doy ni en pedo Dale, imbécil Dale, lo voy a hacer final, boludo Denle like Suscribanse No, no, no Siganme en Instagram Bueno, esta idea era para anunciarles Que yo voy a estar compitiendo en Tokio 2020 Medias olimpiadas Denle like Sigan, no sé si son Suscribanse al canal Fíjense Esa vez es muy graciosa como Martí Arre No, pero no es Ay, qué divertido Che, es muy bueno tener estos videos Para que lo vean nuestros hijos Martí Nuestros hijos ganan estos videos El mejor video de todo YouTube Le comenté No es re piola tener estos videos Tipo Ay, sí, revirgen lo que acabo de decir Perdón Pero no es muy divertido Tipo Lo voy a ver en 10 años más O sea Lo veo así como hace 2 años Imagínate 10 años Imagínate en 20 En 30 Cuando sea abuela Eso es lo que amo de YouTube Que queda todo Un aplauso Uy, bueno, la verdad Es que gente